Dicen que la vida es justa, ¿no? Cuando nos dan kilos de a kilo, litros de a litro, privados de 20 minutos. Eduardo. Cuando se parecen a sus fotos de Tinder. También. Y si hablamos de kilos, este caballero domina la báscula con una precisión y exactitud milimétricas. A ver. No, bueno. Ahí para regresar de sus vueltas mañana. Me recuerda a los que trabajan aquí en el programa. Ajá, yo también lo pensé. Y no me sorprende, ¿eh? Una vez se pegó un balazo, pero con diurex. Y piensa que los veganos son los que viven ahí en Las Vegas. Ya anda un poco tonto por el aire. ¿Por la contaminación? No, es que de chiquito le cayó un aire acondicionado en la cabeza. Medio que lo movió. Y una vez se ganó dos medallas. ¿Dos? Una por menso y otra por si la perdía. Y le vendían una mesita de noche. Oye, ¿pero sabes por qué no la quiso? ¿Por qué? Porque dijo que quería una que también le funcionara de día. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.